Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del Grupo ARCOR. Bueno, estamos en comunicación en esta mañana en HP24, le agradecemos al Secretario de Salud de la Provincia de Río Negro, al Dr. José Pacayú, porque sabíamos que tenía un compromiso y se hizo unos minutos como para poder charlar con nosotros. José, ¿cómo le va? Javier Cambarín, desde Radio Patagonia, le saluda, buen día. ¿Qué tal Javier? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, le agradezco, decía que sé que tiene algún compromiso y que se tomó unos minutos para contarle a la audiencia. ¿Cómo va? Hay una nueva propuesta, ¿no? Por parte del gobierno, los trabajadores de salud, José. Sí, efectivamente. El martes, en la Secretaría de la Función Pública, junto con la Secretaría de la Función Pública, Daniel Lastes, el Ministro de Salud, estuvimos reunidos con los gremios que participan del sector salud, ¿no? Que son ASPUR, AT y UPCN. Y a los tres se les transmitió una nueva propuesta salarial que se hizo en función de un reclamo del sector, de un reclamo específico del sector, pero además también y fundamentalmente porque entendemos y estamos convencidos de que hay que seguir avanzando con este sector en particular, porque los recursos humanos en salud son los que realmente sostienen en todo el sistema de salud, ¿no? Así que por eso justamente hay un acompañamiento de la provincia en este sentido y se hizo un trabajo técnico financiero como para poder hacer una nueva oferta. Doctor, ¿y en qué consiste esa nueva propuesta? Esa nueva propuesta, además de lo que ya estaba estipulado en la paritaria general, donde se ofrecían montos fijos, ¿no? A cada uno de los trabajadores de toda la administración pública. En este caso en particular, se trabajó sobre aumentos porcentuales sobre ítems que son específicos del sector salud. Sobre ítems que son específicos del sector salud, se ofreció un aumento del 50% sobre estos ítems que afectan tanto a la ley 1904, que es específica de nuestro sector, como a aquellos agentes de la ley 1844 que están incluidos dentro del sector salud. Esto por un lado. Y por otro lado, hay otro ítem que es ubicación que afecta a diferentes lugares de la provincia de Rio Negro, que en ellos están incluidos Línea Sur, Bariloche, Bolsón, Catriel y Sierra Grande. Y esos ítems pasaron, según las leyes y las categorías, a un aumento de entre 100 y 150%. Todo esto lleva a que un enfermero profesional que en el mes de febrero, con bloqueo de título, le va a percibir, estamos hablando siempre de categorías testigos, no vamos a hablar de categorías iniciales, ¿sí? Un enfermero profesional que en el mes de febrero percibió 350.000 pesos, en este mes entrante va a percibir 622.000 pesos, ¿sí? Y en el caso de un profesional médico, full time, que comienza a trabajar en el sistema, que en el mes de febrero percibió 578.000 pesos, perdón, en el mes ahora entrante va a percibir casi 860.000 pesos. Y hay alguna diferencia para esta otra zona que te mencionaba que incrementan estos valores, obviamente, en función de esos conceptos de ubicación y son inhóspitales. Bien. José, ¿y cuál es el semblante de los gremios? ¿Qué sensación tienen y qué expectativas tienen ustedes de acuerdo a esta propuesta como para achicar diferencias y llegar a un acuerdo, digo? Bueno, lo teníamos al doctor. Ahí se cortó. A ver si me escucha. Sí, decíamos que mientras recuperamos la comunicación, bueno, esta nueva propuesta por afuera, o sea, por afuera no, a la propuesta general, este 50% que hablaba Pacayú, la consulta es saber ahora, porque me parece que aquellos trabajadores de salud que están escuchando la radio o observando nuestro canal de YouTube, seguramente querrán saber, a ver si, más allá de la propuesta, si ya hubo alguna sensación de que puede haber algún camino para resolver esta situación, ¿no? Que es difícil. Yo pensaba, ayer cuando la producción me marcaba la nota con el doctor Pacayú, pensaba que es difícil para todos, ¿no? Porque por un lado, una provincia que está a la expectativa de lo que puede girar Nación para tener mayores fondos. Por otro lado, trabajadores, como nos decía el otro día Andrea Prieto, que tienen sueldos por debajo casi de otros gremios. Difícil para poner un gris. Retomamos la comunicación con el doctor José Pacayú. José, lo que le preguntaba era qué semblante, qué expectativa vieron de cara a que se pueda tener una salida positiva después de esta nueva propuesta. Mira, yo te decía que justamente en la primera reunión, que fue con Adriana Spur, hubo cierto beneplácito en dos sentidos. Uno, en el poder conversar sobre estos temas, y el segundo, en que haya una oferta concreta. Más allá de los montos, digamos, de que haya una oferta concreta, de que nosotros habíamos mostrado una voluntad de trabajo, una voluntad de poder llegar a un acuerdo. Y en la siguiente reunión hubieron algunas cosas, algunas disparidades, porque hubieron planteos más localizados sobre el sector de Bariloche, porque había gente representando a gente de arte representando a ese sector. Pero también podemos decir que lo que se destacó fue la voluntad de diálogo, el poder hacer una convocatoria específica para el sector, establecer una meta sectorial, pensando en las dificultades que tiene el sector salud en particular. Y lo mismo que con Aspur, la posibilidad de tener una oferta concreta para discutir. Y como para poder empezar a conversar. Después, obviamente, bueno, fueron conocidas las expresiones de ambos gremios, pero en ambos casos, más allá de que ambos gremios hablaron de una oferta insuficiente, lo que sí hay que destacar es que ambos gremios se prediscusieron, al igual que junto con el gobierno, a poder encontrar una salida para este conflicto, y fundamentalmente poder seguir encarando espacios de diálogo y espacios, buscar un consenso, como para poder llevar a buen puerto lo que hoy se está presentando en cada uno de nuestros hospitales. ¿En ese contexto ya está previsto el próximo encuentro? En el contexto del diálogo, digo, ¿no? Sí, 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 en ese contexto. Yo no tengo la fecha confirmada, pero sí, obviamente, hay una decisión de continuarlo. En las conversaciones posteriores que tuvimos también con el señor gobernador, el suceso nos dio elementos concretos de trabajo en este sentido, como para seguir fortaleciendo el diálogo por un lado, y por otro lado, llegar a un acuerdo de fecha como para poder encontrarnos y hacer la convocatoria correspondiente y seguir trabajando sobre los ítems que cada uno de los gremios fueron manifestando. Lo cambio de aspecto, no de tema. ¿Cuál es la situación hoy de los hospitales? Decíamos que acá, por lo menos, habían expresado los gremios que había gente que renunció. Digo, la atención se vio perjudicada. ¿Cómo están los hospitales de la provincia hoy? Los hospitales de la provincia hoy, algunos de ellos se mantenían en la situación de paros, asambleas, reuniones permanentes, ¿no? Que así afectaban, de algún modo, a la atención programada. Lo que sí trabajó es para que en cada uno de los hospitales se garanticen todas las guardias, todos los servicios de emergencia, todos aquellos servicios de internación queden garantizados. Y eso es lo que, más allá de las situaciones de conflicto que no pudieron haberse presentado ahora o antes, siempre estuvieron garantizadas. Y esto fue lo que un poco en Berloche fue lo que desencadenó el mayor problema, porque justamente en algún momento hubo alguna guardia no garantizada y sobre esto recayó algún reclamo posterior, ¿no? Pero puntualmente hoy en cada uno de nuestros hospitales están garantizados todos los servicios de emergencia y todas las guardias como para que nadie sea desatendido. Y ya a partir de la semana que viene, en función de las decisiones que manifestaron los gremios, especialmente a Spur, más allá de lo que dijeron sobre la insuficiencia del mundo, se plantea el volver a trabajar y volver a empezar a atender en forma programada mientras se sigue dialogando, obviamente. El diálogo destrabó la atención, ¿no? Me parece, la atención médica, digo. Es que realmente ese diálogo siempre estuvo previsto. También, y eso lo entendieron las gremios, hay momentos como para poder sentarse a conversar, de situaciones para poder sentarse a conversar. Hay otras paritarias que se van dando en paralelo que también el gobierno tiene que ir atendiendo y que obviamente eso hace que se retrase en algún momento alguna mesa de diálogo, pero el diálogo nunca estuvo ausente. De hecho, más allá del poder conversar formalmente, uno siempre va manteniendo conversaciones informales, porque tanto del gobierno como por parte de los trabajadores, la intención siempre es poder dar solución a las problemáticas que se van presentando. Esto es una realidad, más allá de que tengamos visiones diferentes sobre algunas situaciones en particular, de ambos lados todos queremos lo mismo. Que la salud renalena siga creciendo, que la salud renalena siempre esté al servicio de cada uno de nuestros vecinos. Y en este sentido, obviamente, se dio también, no solamente este diálogo, sino todo el fortalecimiento financiero que desde el gobierno, y en particular el señor gobernador, dispuso para este sector. Perfecto. La última, para no quitarle más tiempo, paralelamente estamos viendo en los últimos días una provisión importante de insumos y medicamentos para los espacios de salud, ¿no? Eso también es importante en estos tiempos de vacas flacas, con respeto a la palabra, digo, pero que veamos que toda la semana se va proveyendo también a las entidades de salud, me parece que está bueno también, ¿no? Por supuesto que sí, es un trabajo que, si bien ahora se visibilizó en los medios, es un trabajo silencioso que se viene haciendo desde el primer día que asumimos. Para que tengamos en cuenta, nosotros nos encontramos con un presupuesto de salud para el año 2024, de 12.000 millones de pesos, y la realidad es que desde el 10 de diciembre y en función de políticas nacionales que todos conocemos, estamos viviendo en otro país. Y eso llevó a que tengamos que tomar algunas decisiones financieras que fueron acompañadas, obviamente, por parte del gobierno y que fueron en acompañamiento del Ministerio de Economía y de los otros organismos, hacia el Ministerio de Salud es permanente, y nos permite que ese presupuesto inicial de 12.000 millones de pesos, hoy, al 27 de marzo, ya lleguemos a, en realidad, a un presupuesto afectado de casi 30.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando, estamos cerca de triplicar el presupuesto asignado para este año, ya en los tres primeros meses del año. Esto nos permite tener, no solamente la entrega que ustedes vieron, sino otras entregas que ya se hicieron, por un lado, y otros procesos de compra, otros expedientes que se están llevando adelante como para poder seguir proveyendo a cada uno de nuestros hospitales. Y además de eso, se duplicaron, y en algunos casos se triplicaron, las partidas presupuestarias específicas para los hospitales. Hoy, desde el 1 de enero a hoy, hay más de 700 millones de pesos transferidos directamente a los fondos permanentes de los hospitales, además de todas estas otras compras centralizadas que ustedes están viendo, ¿no? Así que, la verdad que esa decisión, cuando el gobernador dijo nuestra prioridad para este año es salud, lo está demostrando con hechos, y está, no solamente nos lo manifiesta a nosotros, sino que esa decisión política que tomó el gobernador se va transformando en hechos concretos y en un acompañamiento financiero, por un lado, y otro acompañamiento técnico para poder fortalecer esta decisión y poder ofrecer la mejor salud pública a cada uno de nuestros vecinos. Doctor, le agradecemos el tiempo. Esperemos que todo se vaya resolviendo y seguramente lo estaremos molestando más adelante para seguir conociendo cómo avanza la situación. No, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, estoy siempre a disposición y esperemos que entre todos encontremos la mejor solución posible.